Retomamos el ciclo ordinario con el domingo 13, en este ciclo litúrgico C que nos enfocamos en el Evangelio según San Lucas. En la primera lectura nos encontramos a Eliseo que recibe la misión profética de su predecesor Elías y antes de emprender su misión le pide permiso de despedirse de sus padres y este se lo concede. Pero después en el Evangelio vemos que alguien quiere seguir a Jesús y antes de hacerlo le pide permiso de despedirse de sus padres y Jesús no se lo permite. ¿A qué se debe esta discrepancia de criterios entre el profeta Elías y Jesús? Quédate con nosotros en Pasión por el Evangelio y vamos a hacer el análisis bíblico del Evangelio que leemos en la Santa Misa. Demos respuesta a esta pregunta y aprendamos más, mucho más. Te recuerdo que ya ha sido publicado mi libro más nuevo, Oraciones para una gotita de agua. Se trata de una compilación de las oraciones que he compuesto para terminar las emisiones de Pasión por el Evangelio. El libro desde los primeros días de su publicación hace apenas un par de semanas se convirtió en el libro católico y en el libro de oraciones más vendidos en Amazon. Y así pues, vamos a hacer el análisis bíblico del Evangelio de este domingo decimotercero del tiempo ordinario, ciclo litúrgico C. Ya retomamos, después de haber pasado la cuaresma, la Semana Santa, la Pascua, la Santísima Trinidad, Pentecostés, por supuesto, antes, después Corpus Christi. Regresamos al tiempo ordinario y lo retomamos justamente en este decimotercer domingo. Estamos en el ciclo C, así que nos enfocamos en el Evangelio según San Lucas. Hagamos la lectura del Evangelio que leemos en la misa, después su análisis detallado y terminemos, como siempre, con un momento de oración. Para leer el Evangelio te invito a que primero nos pongamos en presencia del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Esto es lo que dice el Evangelio. Cuando se completaron los días en que iba a ser llevado al cielo, Jesús tomó la decisión de ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él. Puestos en camino, entraron en una aldea de samaritanos para hacer los preparativos. Pero no lo recibieron, porque su aspecto era el de uno que caminaba hacia Jerusalén. Al ver esto, Santiago y Juan, discípulos suyos, le dijeron, Señor, ¿quieres que digamos que baje fuego del cielo para que acabe con ellos? Él se volvió y los regañó. Y se encaminaron hacia otra aldea. Mientras iban de camino, le dijo uno, Te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le respondió, Las zorras tienen madrigueras y los pájaros del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde reclinar la cabeza. A otro le dijo, Sígueme. Él respondió, Señor, déjame primero ir a enterrar a mi padre. Le contestó, Deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú vete a anunciar el reino de Dios. Otro le dijo, Te seguiré, Señor, pero déjame primero despedirme de los de mi casa. Jesús le contestó, Nadie que pone la mano en el arado y mira hacia atrás, vale para el reino de Dios. Es este el evangelio que leemos en la Santa Misa, en este decimotercer domingo del tiempo ordinario. Leemos en esta ocasión, de hecho, dos pericopas. La primera es la pericopa de la mala acogida en Samaria. Y la segunda es la que nos habla acerca de las exigencias de la vida apostólica. Este pasaje que leemos da inicio a la cuarta sección del evangelio según San Lucas, que consiste en la subida a Jerusalén. Jesús está decidido ya a llegar a Jerusalén, donde se va a entregar por nuestra salvación. Esta subida a Jerusalén, desde un punto de vista narrativo, es el momento central del evangelio. Desde un punto de vista teológico, para Lucas es fundamental, porque ascender a Jerusalén significa prepararse para la redención. Los que caminen con Jesús hacia Jerusalén, al llegar a Jerusalén estarán listos para participar de los misterios de la pasión, muerte y resurrección del Señor. Un tema relevante para Lucas es ese ir a Jerusalén. La antítesis era precisamente abandonarlo, abandonar la Ciudad Santa, que era lo que estaban haciendo aquellos dos de Emmaus. Pero esa es otra historia. El caso es que el contexto amplio de estas dos pericopas es precisamente esta cuarta sección del evangelio según San Lucas, que consiste en esta subida a Jerusalén. El contexto inmediato, bueno, pues dado que es el comienzo, no encontramos realmente una pericopa anterior que la enmarque o que le dé referencia. Inmediatamente después encontramos aquella pericopa en la que Jesús envía a 72 discípulos de misión. Eso lo veremos más adelante y será también muy interesante. Los actores que participan en estas dos pericopas son lógicamente Jesús, también están los apóstoles que envía de mensajeros a Samaria, Santiago y Juan, que reaccionan después de que son maltratados en Samaria. Y después, uno que quiere ser su discípulo, otro más al que Jesús llama, y todavía otro más que también quiere ser su discípulo, y a los cuales Jesús les deja un mensaje muy claro y contundente. Seguirme es una toma de decisión verdaderamente radical. Si no están dispuestos a tomar esta decisión radical, entonces pues mejor, mejor quédense en sus casas. Vamos a ver de qué se trata todo este texto, analizándolo versículo por versículo. Dice que cuando completaron los días en que iba a ser llevado al cielo, Jesús tomó la decisión de ir a Jerusalén. Te digo, toma ya la decisión de ir a Jerusalén para entregarse. Y envió mensajeros delante de él. Envió a dos que iban anunciando que Jesús ya venía. Envió a dos portavoces a que le fueran preparando el camino, a fin de cuentas ejerciendo una misión profética, anunciando que ya viene Jesús. Puestos en camino, entraron a una aldea de samaritanos para hacer los preparativos. Resulta muy interesante que la primera parada de esta ascensión a Jerusalén sea nada menos que Samaria. Porque los judíos no se llevaban con los samaritanos. En la antigüedad, todo el pueblo de Dios se había separado en dos reinos. El reino del norte, que era el de Israel, y el reino del sur, que era el de Judá. Ese reino del norte, en algún momento, fue a dar a la tierra, tierra que se conoce ahora como Samaria. Y de hecho, los samaritanos no se llaman samaritanos por ser habitantes de Samaria, sino que más bien Samaria se llama Samaria, por ser la región donde habitan los samaritanos, que a la fecha existen, de hecho. La palabra samaritano viene del hebreo somor, que significa custodio. Ellos eran los que custodiaban la ley, se sentían ellos custodios de la ley. Pero resulta que, en algún momento dado, se mezclaron con personas de Mesopotamia y de Siria. Y cuando digo se mezclaron, pues se mezclaron matrimonialmente. Comenzaron ellos a casarse con personas de Mesopotamia, con personas de Siria. Y esto comenzó a provocar un sincretismo de culturas, y peor para los judíos, un sincretismo religioso. Entonces, ya no solamente adoraban al dios de Israel, sino que también comenzaron a adorar a los dioses de Mesopotamia y a los dioses de Siria. Esto, por supuesto, que indignó a los judíos. Y después, para colmo, resulta que, en determinado momento de la historia, cuando es destruido el templo de Jerusalén, pues ellos quieren que todo el mundo ayude a levantar el templo de Jerusalén. Pero estos habitantes de Samaria ahora, estos samaritanos, que venían del mundo judío, que de hecho eran judíos, pero ahora que están mezclando religiones y creencias y costumbres, en vez de ayudar a los judíos a levantar de nuevo el templo de Jerusalén, boicoteaban sus planes para retrasar que se levantara el templo de Jerusalén. Otra razón por la cual no le caían bien a los judíos. Pero el colmo de los colmos fue, en otra ocasión, en que el nieto del sumo sacerdote, se casó con la hija de San Balat, que era el gobernador de Samaria. Entonces, el hecho de que el nieto, nada menos que el sumo sacerdote, alguien de la tribu de Levi, se fuera a casar, o se casara, de hecho, porque lo hizo, con la hija del gobernador de Samaria, fue la gota que derramó el vaso, y a partir de ahí, le guardaban un odio tremendo, los judíos, a los samaritanos, y en consecuencia, los samaritanos también despreciaban a los judíos. Cuando vemos que Jesús toma la decisión de hacer la primera parada de esa ascensión a Jerusalén, una ascensión que tiene como propósito final la redención de todos, y vemos que va a Samaria, que va a ese lugar donde no se llevan bien, ahí se ve la gran misericordia de Jesús, y se ve su interés por salvar a todos, por salvar a todos, y primero que nada, no se detiene en un pueblo de judíos, se detiene en un pueblo de samaritanos, como que enfatizando, viene por todos, viene por todos, incluyendo a los que no son judíos, pero oh sorpresa, llegan a este pueblo de Samaria, y al principio, pues parece que son acogidos, pero cuando se dan cuenta de que van a Jerusalén, dice ahí que se dan cuenta que tienen aspecto de que van a Jerusalén, no sé si es porque percibieron que eran así como peregrinos, que tenían que hacer peregrinaciones regulares hasta Jerusalén, el caso es que cuando se enteran que van a Jerusalén, los desprecian, los maltratan, y los maltratan entonces al punto de que tienen que irse, tienen que dejar ese lugar de samaritanos, para irse a otro pueblo, esto molesta mucho a los apóstoles, en especial a dos, a Santiago y a Juan, y dice el Evangelio, al ver esto, Santiago y Juan, discípulos suyos, le dijeron Señor, ¿Quieres que digamos que baje fuego del cielo que acabe con ellos? Aquí ellos están acordando de que en algún momento, en el Antiguo Testamento, el profeta Elías hizo lo mismo, y también mandó traer un fuego que acabó con un pueblo, ellos quieren ahora hacer lo mismo, están muy enojados con lo que acaba de suceder en Samaria, y fíjate que interesante que precisamente ellos que quieren que caiga fuego del cielo, pues que caiga un relámpago fulminador y que acabe con todos ellos, pues son nada más y nada menos que apodados los hijos del trueno, Santiago y Juan son conocidos entre los apóstoles como los hijos del trueno, aquí tienes por qué, ¿verdad? No sé, tal vez, bueno, claramente estos hijos del trueno quizás es que tenían un humor de los mil demonios, ¿no? Y aquí se puede ver cómo su temperamento era tan explosivo, tan explosivo que dijo, Señor, ¿quieres que mandemos traer fuego al cielo que acabe con todos ellos? Así como hizo en algún momento el profeta Elías, pero entonces fíjate que interesante, Elías en algún momento hizo eso, y ahora Jesús hace lo contrario, él se volvió y los regañó, como que Jesús iba a la delantera, los demás lo venían siguiendo, se le acercan por detrás, oye Señor, pues ¿qué pasó aquí? ¿Quieres que pidamos que venga el fuego del cielo y que acabe con ellos? Entonces dice, Jesús se volteó, y los regañó, ¿por qué los regañó? Porque lo que Jesús les está dando a entender es que las represalias no van ni con él, ni con sus discípulos, y Jesús por supuesto sabía que eso lo había hecho el profeta Elías y era un profeta de Dios, pero aquí Jesús cambia y dice, aquí no, represalias, aquí no, venganzas, aquí no, desquites, aquí no, y esto es interesante, el hecho de que Jesús actúe, de una forma opuesta como actuó Elías, porque un poquito más adelante va a volver a actuar también de una forma opuesta, termina aquí la primera pericopa, que leemos en esta ocasión, entramos a la segunda pericopa, la de las exigencias de la vocación apostólica, y dice que mientras iban de camino a otra aldea, le dijo uno, te seguiré a donde quiera que vayas, este no es uno de los apóstoles, es uno que quería ser parte del grupo, te seguiré a donde quiera que vayas, Jesús le respondió, y de hecho más bien le advirtió, las zorras tienen madrigueras y los pájaros del cielo nidos, pero el hijo del hombre no tiene donde reclinar la cabeza, no le dice más, pero con esto le advierte cuál va a ser su destino si decide seguir a Jesús, Jesús no tiene donde reclinar la cabeza por dos razones, y se compara a él precisamente con las zorras y con los pájaros, las zorras madrigueras, los pájaros nidos, el hijo del hombre, interesante, el hijo del hombre que es más que los animalitos, no tiene donde reclinar la cabeza, en primer lugar por su gran pobreza, así de pobre es Jesús, y así de pobre la va a pasar el que venga con él, es una decisión radical seguirlo, pero también no tiene donde reclinar la cabeza porque no para, no para, su misión no se detiene, venir a seguir a Jesús, Jesús significa no tener tiempo siquiera de reclinar la cabeza, así que si lo vas a hacer, adelante, pero sabe de una vez que así van a estar las cosas, vas a tener una vida de pobreza, porque no vas a necesitar nada más que a mí, y tu único deseo va a ser cumplir la voluntad de tu padre, pero además no vas a tener tiempo para reclinar la cabeza, a otro le dijo sígueme, él respondió señor déjame ir primero a enterrar a mi padre, le contestó deja que los muertos se entierren a sus muertos, tú vete a anunciar el reino de Dios, como que resultan muy duras las palabras de Jesús, como que deja que los muertos se entierren a sus muertos, o sea no entiende señor, que se murió mi papá, claro que quiero ir contigo, pero se murió mi papá, déjame ir a enterrarlo, estos muertos a los que se refiere Jesús, porque dice deja que los muertos se entierren a sus muertos, Jesús está hablando de personas que están muertas, porque no se han abierto a la verdad, porque no se han abierto a la luz de Dios, están muertos en vida porque han rechazado a Dios, ya no tienen remedio, por eso están muertos, por eso están muertos, entonces Jesús le dice pues es que, o sea deja que los muertos se entierren a sus muertos, es que así de radical es esto, esto no es un juego, ellos tu familia que quieren enterrar a tu padre, ya están muertos porque se negaron a la gracia de Dios, entonces deja que los muertos, que ya no tienen remedio, entierren a sus muertos tú, vete a anunciar el reino de Dios, aquellos que si quieren escuchar, aquellos que si están abiertos a Dios, son palabras duras, si que lo son, pero otra vez Jesús está dejando claro lo radical del seguimiento del discípulo, todo esto se conoce precisamente como el radicalismo evangélico, el dejarlo todo por Jesús, donde todo es todo, así de radical, sin medias tintas, Jesús aquí no negocia, no concede, no le dice bueno te espero tantito, bueno te espero un poco, ve y hazlo, no, 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 te das cuenta lo exigente que es Jesús, y por eso son situaciones extremas, para resaltar la exigencia, para resaltar el nivel de exigencia, esto no es un juego, ser discípulo de Jesús no es un juego, por eso se nos presentan estos escenarios tan extremos, pues es que se murió mi padre, pues deja que los muertos se entierren a sus muertos, si esa familia de ese hombre, hubiera estado abierta a la gracia de Dios, Jesús no se hubiera rehusado, porque es una obra de misericordia, sepultar a los difuntos, entonces Jesús no se va a contradecir, pero en este caso se trata de personas que ya están muertas, porque se cerraron a la gracia de Dios, y dice ya no pierdas tu tiempo con ellos, vete a anunciar el reino de Dios, a quienes a los que si les interesa, y después el último que aparece aquí, otro le dijo te seguiré señor, pero déjame primero despedirme de los de mi casa, esto nos recuerda precisamente lo que sucedió, cuando el profeta Elías cubrió a Eliseo con su manto, y con eso le transfiere la potestad de ser ahora el profeta, es como darle el estafete, y eso es lo que vemos en la primera lectura, y Eliseo dice déjame ir a despedir, y Elías le dice pues si yo que te he hecho ve y hazlo, pero algo muy interesante en esa primera lectura, es que no se menciona cuando va a despedirse, o sea como que es implícito ahí en la historia que si lo hace, después de que el profeta Elías le da permiso de despedirse de los de su casa, lo que aparece ahí que hace Eliseo es un gran holocausto, un gran holocausto que es el símbolo de su entrega total a Dios, o sea él está respondiendo con todo lo que tiene, pero aquí vemos como Elías le concede esa petición, pues ve y despídete, en el caso de Jesús le dice a este, nadie que pone la mano en el arado y mira atrás, vale para el reino de Dios, vemos aquí otra vez a Jesús que está actuando de una forma distinta, opuesta a lo que hizo Elías, primero Elías mandó un rayo fulminador a que arrasara con una ciudad, o con un pueblo, Jesús dice no, nosotros no, le dice a los hijos del trueno, en este otro caso, pues vemos que Elías le da permiso a Eliseo de despedirse de los de su casa, y Jesús le dice a este, nadie que pone la mano en el arado y mira atrás, vale para el reino de Dios, por un lado vemos lo radical, otra vez, Jesús es más radical que Elías, pues claramente que sí, aunque valdría la pena preguntarnos, por qué es que Jesús le está diciendo a esto a este hombre, y ese mirar atrás, porque dice el que pone la mano en el arado, pues para comenzar a trabajar la tierra, y mira atrás, no es digno, no es digno, por qué no, siguiendo esta metáfora, del que lleva el arado, si comienza a voltear atrás, va a desviar todo, no va a salir todo recto como tiene que ser, va incluso a frenar el arado, aunque lo lleven unas bestias por delante, o aunque él lo vaya empujando, si ve atrás, va a torcer el camino, o se va a detener, eso lo va a frenar, se necesita ir avanzando con contundencia, y para que el que va sembrando, vaya haciéndolo con contundencia, vaya hablando con contundencia, debe llevar la mirada puesta, adelante, concentrado, con decisión, con paso firme, ahí abriendo surcos sobre la tierra, de otra manera, se frena el trabajo, o se desvía el trabajo, por eso no quiere Jesús que ve atrás, pero además esto nos recuerda, a alguien más en la escritura, que también miró atrás, y que la pasó muy mal, su desenlace fue fatídico, por mirar atrás, en el libro del Génesis, cuando Lot sale, corriendo de Sodoma y Gomorra, porque va a venir, una lluvia de fuego, acabar con esas dos ciudades, por su pecado y su perversión, son advertidos, salgan y no miren atrás, y la mujer de Lot, mira atrás, y se queda convertida, en estatua de sal, y es que ese mirar atrás, no significa la curiosidad, de ver qué está pasando, la curiosidad, de ver cómo el fuego está acabando, con esas dos ciudades, de Sodoma y Gomorra, ese mirar atrás, significa, anclarse al pasado, significa, anclarse a la melancolía, significa, no querer dejar, no querer soltar, y lógicamente, que el que no quiera soltar, lo que está detrás, tarde o temprano, ya no va a poder avanzar más, tarde o temprano, ya no va a poder avanzar más, se va a quedar ahí detenido, es por lo que Jesús, no quiere que se mire atrás, el pasado quedó atrás, de ahora en adelante, tu seguimiento, tiene que ser radical, firme, contundente, con la mirada hacia adelante, porque si ves atrás, significa, que tu corazón, sigue ahí atrás, y para poder seguirme, tu corazón, tiene que desprenderse, aquí no caben las melancolías, aquí no caben las nostalgias, aquí lo que cabe es, arar, mirando hacia adelante, el que pone la mano, en el arado, y mira hacia atrás, no vale, para el reino de Dios, palabras duras nuevamente, sí, ejemplos duros, sí, ejemplos extremos, sí, precisamente, para dar a entender, que así de radical, es el seguimiento a Jesús, otra vez, no es un juego, no se le puede seguir a medias tintas, y él tendrá palabras muy radicales, él dirá, el que no está conmigo, está en mi contra, así de radical, entonces, si tienes la mano atrás, es porque no estás conmigo, y no vas a, venir a mi ritmo, te vas a quedar ahí atrás, y te vas a quedar anclado, y no vas a avanzar, te vas a quedar allá, y nosotros vamos a seguir arando, y tú te vas a quedar allá, a nivel personal, todo esto, nos interpela, qué tan serio, en primer lugar, nos tomamos nuestro cristianismo, vemos que Jesús, no se anda con cuentos, vemos que no se anda con cuentos, y vemos que es misericordioso, quiso ir con los samaritanos, aunque no los recibieron, él está dispuesto a ir, a tocar la puerta, incluso al que no lo recibe, pero no se detiene, y no se lamenta, no se quedó a lamentar, por lo que pasó en Samaria, no se quedó mirando atrás, no, no nos quieren, para adelante, seguimos, pero seguimos, con contundencia, y sin mirar atrás, porque de otra manera, no somos dignos del reino de Dios, qué pasados te anclan, para seguir al Señor, qué ataduras no te dejan avanzar, qué cadenas no te dejan proseguir, qué vínculos hay, que te tienen atado, y que no te permiten realmente, llegar al Señor, son otras personas, son ciertas circunstancias, son ciertos vicios, qué es lo que te frena, hay que romper todas esas ataduras, y lanzarse al frente, y además, seguir a Jesús, implica no tener donde reposar la cabeza, seguir a Jesús, implica, aprender a vivir en esa pobreza, donde no se necesita nada, más que sólo, al Señor, donde no se necesita, donde no se depende de nada, más que del Señor, y también, no va a haber donde reposar la cabeza, porque el trabajo por hacer es mucho, no hay tiempo para descansar, San Maximiliano Colo, el fundador de la milicia de la Inmaculada, Movimiento Alcabal Pertenezco, él decía, que en esta vida, hay mucho por hacer, no hay tiempo para descansar, ya descansaremos en la vida eterna, aquí hay mucho por hacer, para pensarse, para pensarse, esto nos interpela, qué tan en serio nos tomamos nuestra vida de fe, y qué tan dispuestos estamos a seguir a Jesús, con todo, no a medias tintas, porque no todo esto que hemos aprendido, reflexionado, lo guardamos en el corazón ahora, y nosotros nos dirigimos al Señor, en este momento de oración, te invito a que por un momento cierres tus ojos, y colocando tu mano sobre tu corazón, hagas seco a estas palabras en tu interior, Señor Jesús, me da miedo gastar la vida, pero esta vida, me la das para gastarla, gastarla trabajando por los demás, aunque nadie me pague, nada a cambio, gastarla haciendo favores, a aquellos que no pueden devolverlos, gastarla anunciando tu evangelio, aunque nadie parezca hacerme caso, me da miedo gastar mi vida, porque es más fácil quedarme quieto, porque es más fácil no tomar riesgos, porque es más fácil pasar desapercibido, me da miedo gastar mi vida, porque es más seguro dejar que otros se arriesguen, porque es menos riesgoso ver como otros se la juegan por ti, porque es más cómodo no contrariar a nadie con la verdad, me da miedo gastar mi vida, pero tú, Señor, la quieres toda, toda sin reservas, toda, que deje todo y te siga, aunque de ahora en adelante, no tenga donde reposar la cabeza, porque no habrá tiempo para descansar, que deje todo y te siga, dejando que los muertos entierren a sus muertos, para yo seguir y proclamar al Dios que da la vida, que deje todo y te siga, sin mirar atrás, sin querer anclarme en el pasado, sin atarme a nostalgias y melancolías, que deje todo y te siga, con paso firme y decisión, que mi sí sea total, que mi entrega radical, que mi confianza en ti absoluta, dame fuerza, Señor, que dejo todo y me voy contigo. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te agradezco muchísimo que hayas pasado conmigo este rato, aprendiendo y reflexionando juntos acerca del Evangelio. De seguro que todo esto, cuando vayas a la Santa Misa, te permitirá comprender mejor la Palabra de Dios, y ya después, con la humildad de tus sacerdotes, sabrás también cómo darle vida, cómo hacer la vida, en tu realidad actual. Nos vemos aquí la próxima semana, Dios mediante, para seguir analizando la Palabra de Dios que leemos en la Santa Misa. Entre semana tenemos una cita, en el programa de Radio Semillas para la Vida, escúchalo en tu estación de Radio Católica, o en nuestro sitio, semillasparalavida.org. Te deseo que a lo largo de esta semana, sientas el llamado del Señor en tu corazón, y te animes, te animes, a decirle que sí, porque en verdad, te necesita. Nos vemos la próxima. Apasionate por nuestra fe. Gracias.